hola qué tal amigos seáis muy bienvenidos como siempre a mi canal aquí a sencillamente a mi manera muchas gracias por estar ahí el vídeo de hoy es un vídeo muy útil voy a hablar de los grandes beneficios de las grandes propiedades que tiene el vinagre de vino blanco concretamente el de vino blanco no el del tintón el de manzana etcétera etcétera no en mi caso yo voy a hablar de los beneficios del vinagre de vino blanco tiene muchísimas propiedades muchísimos beneficios tanto para el organismo para nuestro cuerpo como para nuestra piel para hacer mascarillas para la piel para lo que es la cara el cuello el cuerpo tiene muchos beneficios también para el pelo para el cabello y también tiene es muy útil para para el uso doméstico no para los quehaceres domésticos yo os voy a ir diciendo bueno pues las diferentes propiedades y beneficios que tiene tanto para una cosa como para otra y espero que le podáis sacar tanto provecho como yo le saco al vinagre de vino blanco venga os voy a hablar en primer lugar de las algunas de las muchas propiedades que tiene el vinagre según los profesionales los expertos en nutrición dicen que el vinagre ayuda a las personas que padecen de diabetes del tipo 2 porque controla el azúcar en la sangre dicen que la combinación del vinagre la lechuga favorece la oxigenación de la sangre despejando la mente y ayudando al descanso nocturno también dicen que el vinagre es muy útil para prevenir la obstrucción de las arterias ayuda también a disolver los depósitos de calcio estimula el metabolismo favorece el funcionamiento de los riñones y de la vejiga yo el vinagre lo utilizo bastante lo utilizo mucho tanto para la limpieza de la casa como para la ropa para la piel para el pelo para los pies lo utilizo muchísimo porque es un gran desinfectante bactericida desodorizante y a mí me encanta también es cierto que no hay que abusar del vinagre para nada siempre hacerlo bueno pues de vez en cuando no todos los días y es muy muy importante antes de que se me olvide no combinar el vinagre con la lejía porque como yo digo es explosivo se puede producir una irritación de ojos tremenda vinagre con lejía nada cero bueno pues voy a ir diciendo ¿para qué lo utilizo yo? por ejemplo pues para quitar el mal olor de una habitación el olor a cigarro yo no fumo pero bueno en casa mi hija fuma y entonces bueno pues a veces tengo que hacerlo el truco consiste bueno pues en poner un recipiente un platito hondo un recipiente que queráis que sea hondo y le echáis agua y vinagre vinagre de vino blanco la proporción que queráis yo lo he hecho siempre a ojo y que es lo que hago pues yo lo pongo detrás de la puerta y ahí lo tengo pues hasta que creo conveniente lo quito si por lo que sea necesito volver a ponerlo pues hago otra vez lo mismo y ya está y funciona muy bien eso sería un truco para quitar el mal olor del cigarro del tabaco también lo utilizo para hacer para hacerme un peeling natural pues para eliminar las células muertas de la piel lo que hago es mezclar a partes iguales vinagre y agua yo utilizo estas cucharitas como veis podéis utilizar en cualquier medidor que tengáis y utilizo la misma cantidad de agua y le echo la misma cantidad de vinagre blanco y lo único que hago es nada pues con un algodoncito lo impregno bien me doy por toda la cara y el cuello con suaves movimientos circulares lo dejáis actuar pues como unos 10 minutos aclaráis luego muy bien muy bien y a continuación es muy importante que os echéis vuestra crema si es la de de noche como si es la de de día pero es importante que luego hidratéis bien toda esa cara y ese cuello si también os lo habéis dado en el cuello va muy bien como peeling natural muy bien el vinagre es un gran antiséptico natural ya que desinfecta muy bien las heridas tiene propiedades antioxidantes es un potente diurético dicen también los expertos que ayuda a disminuir la presión arterial sobre todo es muy importante según dicen que está contraindicado para las personas que sufren úlceras gastrointestinales debido a la cantidad de ácido que contiene por eso os digo que el vinagre en concreto por ejemplo este de vino blanco es muy útil tanto bueno para tomarlo para nuestra salud en ensaladas evidentemente y bueno y para tiene muchas propiedades también pues para la limpieza de la casa para la piel para las uñas para el pelo como ya os he dicho antes bueno pues ahora sigo diciendo más características y los usos en que yo lo empleo para otra de las cosas que lo utilizo es para el pelo para quitar el encrespamiento que a veces tengo no siempre pero a veces lo tengo la verdad entonces lo que hago es que en un vaso cojo un vasito podéis utilizar el recipiente que queráis yo pongo el ejemplo de un vaso pues más o menos así de agua casi casi lleno bueno más de las tres cuartas partes y le echáis una cucharadita pues como unos este tiene a ver que los este tiene este tiene 30 este tiene una capacidad de 30 mililitros yo le he hecho eso la lleno 30 mililitros de vinagre y lo que hago es que me enjuago con esta disolución es decir en el último aclarado me he hecho esta disolución y la verdad que va muy bien para el encrespamiento pero además también el pelo lo deja brillante y suave por lo menos a mí a mí me va muy bien en ese sentido para el encrespamiento y para abrillantar y dejar el pelo suave al principio deja un olor un poco bueno pues el olor característico del vinagre pero luego ese olor se va yendo y el pelo después ya no huele a vinagre si alguna vez os pica una medusa echáis un chorrito de vinagre en la parte afectada y os alivia bastante bastante el dolor os lo digo por experiencia también lo utilizo algunas veces como loción facial para reducir los poros abiertos porque yo la parte de la nariz y así en la barbilla los poros los tengo bastante abiertos entonces lo que hago es que mezclo una cucharadita de las de postre de vinagre blanco y luego o bien le añadís entre 5 o 6 cucharaditas igual de las de postre de agua mineral tiene que ser mineral al ser posible y si tenéis agua de rosas mucho mejor yo como tengo agua de rosas normalmente no falta nunca a mi no me falta pues lo hago así el vinagre con el agua de rosas si no tenéis pues utilizáis agua mineral y nada lo tenéis que hacer nada más que mojáis un algodoncito lo aplicáis por toda la parte donde tengáis los poros abiertos bueno yo de todas maneras me lo aplico en toda la cara donde tengo y donde no tengo los poros abiertos porque a mi me va muy bien y nada lo aplicáis con un algodón lo dejáis secar es decir lo utilizáis como un tónico facial que va muy bien para reducir los poros abiertos sí pero que también lo podéis utilizar como tónico facial también lo suelo utilizar para los callos las durezas que yo la verdad que padezco mucho de sobre todo de durezas más que de callos y lo que hace el vinagre es que reblandece las durezas reblandece los callos y además como ya os digo desinfecta como el desinfectante pues desinfecta y previene las infecciones por hongos que también es muy importante podéis aplicar el vinagre pues dependiendo de cómo tengáis esos callos y esas durezas pues dos veces a la semana perfectamente ya veréis como en el transcurso del paso de las semanas vais viendo cómo va reblandeciendo esos callos y esas durezas también lo utilizo para limpiar el suelo no siempre, no todos los días pero si de vez en cuando pues le echo un buen chorro de vinagre de vino blanco al agua y voy fregando desinfecta mucho ya os digo en principio deja el olor al vinagre ese olor fuerte que tiene el vinagre pero luego después van pasando los minutos y ese olor se va quitando a mí me gusta porque yo digo desinfecta bastante también lo uso para limpiar las alfombras para limpiar los azulejos tanto del baño como de la cocina para limpiar los cristales también los deja muy bien con mucho brillo ¿qué más? si tenéis por ejemplo algún atasco que no sea demasiado fuerte demasiado importante un leve atasco tanto en el lavabo en el fregadero en el bidet donde sea le podéis echar un buen chorro un buen chorro pues a lo mejor un vaso grande lleno de vinagre lo dejáis actuar como media hora y después le echáis agua caliente bastante agua caliente y de verdad que va muy bien ahora si ya tenéis un atasco importante a lo mejor no os va a ir tan bien pero si es un atasco leve os va bastante, bastante bien también lo utilizo bastante para desinfectar los sanitarios para desinfectar la encimera el fregadero el microondas para desinfectar limpiar por dentro y por fuera la lavadora el frigorífico es que lo empleo para muchas cosas para desinfectar en ciertos momentos bueno pues a lo mejor recipientes de cristal que necesite yo como suelo hacer licores pues necesito esos recipientes que utilizo desinfectarlos muy bien y utilizo el agua con vinagre también aparte de esterilizarlos pero previamente los lavo bien con agua y vinagre también lo utilizo bastante pues para bueno ahora eso ya os lo digo que lo explico un poquito mejor para la ropa la lavadora también lo utilizo mucho si tenéis un atasco en el fregadero en el lavabo un atasco leve que tampoco sea demasiado podéis utilizarlo también yo lo que hago es que lleno un vaso de agua de estos de la medida de agua lo lleno de vinagre se lo echo lo dejo actuar como 30 minutos luego le añado bastante agua caliente y la verdad que a mí por lo menos funciona bastante bien si no es un atasco demasiado importante también lo utilizo bastante pues para limpiar las alfombras para limpiar los suelos le echo un buen chorro en el cubo del agua para limpiar los azulejos para limpiar los cristales los deja la verdad que muy bien muy limpios me gusta bastante para limpiar los cristales la verdad que me encanta como los deja agua con vinagre siempre no el vinagre como tal solo la combinación del agua con vinagre y los deja muy bien como ya os he dicho que el vinagre es limpia bastante desinfecta muy bien desodoriza yo lo que hago también es que lo empleo para lavar la ropa no siempre porque digo que no es bueno utilizarlo demasiado pues de vez en cuando sí que lo hago porque además de limpiar y desinfectar de quitar los malos olores lo que hace también es que va haciendo de que no se vaya perdiendo el color de la ropa los colores la ropa de color la ropa negra la ropa oscura también hace de que no se vaya perdiendo ese color de la ropa lo utilizo también como suavizante no siempre voy alternando el suavizante normal con el vinagre una vez he hecho vinagre otra vez es suavizante nada le echáis suavizante pues en el mismo en la parte donde se le echa el suavizante le echáis el vinagre y claro tenéis que estar pendiente de que no se os pase ese ciclo donde hay que echar el suavizante echar el vinagre en ese momento y la cantidad pues un buen chorro dependiendo siempre de la cantidad de ropa que tengáis en la lavadora vais a echar menos o más cantidad de vinagre pero ya os digo importante tampoco abusar de él ¿dónde lo utilizo así también más? si la ropa está muy sucia que veo que voy a poner una lavadora con ropa muy sucia le he hecho vinagre y además le he hecho bicarbonato de sodio al mismo tiempo en la misma parte donde he hecho el detergente por ejemplo pues aquí mirad aquí que yo he hecho el detergente en polvo lo podéis utilizar igual el detergente en polvo si utilizáis líquidos si utilizáis gel como si utilizáis pastillas utilizáis pastillas por dentro del tambor evidentemente pero si lo utilizáis aquí echáis todo a la vez yo he hecho aquí el detergente he hecho un buen chorro de vinagre y he hecho bicarbonato pues eso dependiendo de la cantidad de ropa y de lo sucia que esté pues eso que yo lo he hecho al azar le he hecho un buen chorro de vinagre y de bicarbonato pues le he hecho a lo mejor dos cucharadas soperas de bicarbonato y ya os digo yo eso lo hago si la ropa está muy sucia y además de eso que es lo que hago también si la ropa está muy sucia hago lo pongo en remojo es decir espero a que esa ropa coja bien el agua coja bien el detergente espero como unos 8 o 10 minutos ya la paro la lavadora y la dejo pues dependiendo ya os digo de la ropa como esté de sucia entre 20 30 40 y hasta 50 minutos la dejo en remojo luego otra vez vuelvo a programarlo en el programa donde lo vayáis a poner y de verdad que queda la ropa muy muy bien muy bien pues nada amigos eso es todo espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad si es así como siempre os digo si queréis darle a me gusta compartirlo en vuestras redes sociales suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis todos un buen día gracias por estar ahí amigos